¿Cómo están amigos de Pueblas y Caballos? Pues ven este 25 de diciembre por allá nos vemos en lo que es en Santo Domingo de Guadalcaza, San Luis Potosí en los 15 años de Sara Cruz y a eso de las 12.30 del mediodía por allá habrá una bonita cabalgata que será el recorrido por el pueblo donde por ahí esperamos a toda la raza, a todos los hermanos de a caballo para que por ahí nos acompañen donde se reunirán ahí en el restaurante El Dorado y a eso de las 3 de la tarde tenemos esa rica comida de rancho donde por ahí será en la casa de la familia Cruz y ahí estará amenizando los dos primos y por la noche en el bailongo las estrellas de Cedral de San Luis Potosí y bueno por ahí nos vemos este 25 de diciembre lo que es en las 15 años de Sara Cruz recuerde llevar su cubrebocas en la antigüedad que eres así que me lo bendiga mucho y a re por el mañana